Oye, vamos chicos, por favor. A mí que yo necesito... ¿Qué pasa? Oye, dejen la discusión, Beto, cógete la 13, que es la única que está vacía. Y tú, cógete el turno después de Beto. Pero a mí me gusta tú conmigo, ¿a serio? Porque tú tienes que tener la 13 a Beto, Beto, lo tengo aquí siempre. Porque su avistad sabe que la 13 es la mejor que deja limpios los cuellos y la eso, porque si no mi mujer se pone. Si yo llego a la casa con una camisa que está en percudía, ¿eh? ¿Me pide el divorcio? Eso después de dejarlo durmiendo en el portal dos noches, ¿sabes? Pero, ¿eh? Bueno, me imagino. Es que mi mujer tiene esas casas del TNT, que a la pobre ella es así. Pero es que es muy exigente, es muy exigente. Por eso que yo la quiero tanto, ¿de verdad? Claro, claro. Es que yo quiero complacerle en todo, ¿eh? Sí, no, sí. No, no, la quiere complacer no. Lo que le tiene la baja cogida, mi hermano. ¿Cuál es la vuelta? ¿Qué? 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 Oye eso, oye eso, sabité. ¿Qué me tiene cogida la baja? ¿Oye eso? ¿Qué baja? ¿Cómo le va a tener cogida la baja? La baja nomás no, mira, le tiene cogida la baja, le tiene cogida la casa y le tiene cogido hasta el salario. Lo entiendo. Claro, seguro que sí, mi hermano. Si ahora te pasas el día aquí lavando, ¿qué es lo que te pasa el día de la mente en cuenta esa otra? ¡Eh, eh, 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 yo no lavo, yo no lavo la ropa, yo no lavo la ropa! ¿Ah, no? La lavo la ahora. ¡Ah! Yo lo único que hago es traerla, separarla por colores, ponerla a lavar, cuando después que se seca, doblarla y llevarla para la casa, de resto se encargue a ella. Pues mira, lo único que hay que hacer es ponérsela, ¿no? No, no, y, oye, y quitársela, lo que pasa que delante del animal este no se lo va a quitar. ¡Eh, eh, eh, cuidado con el puerito ese! Y mi mujer me tiene mucho, y además, me cela hasta de mi sombra, para que se... Claro, ¿cómo no debo hacer hasta de tu sombra? ¿Dónde se va a conseguir un tipo que le lave la ropa, que le limpie la casa, y que siga la entrega y el salario completo? Es que nosotros nos llevamos bien y compartimos las labores del hogar, y ella administra el dinero mucho mejor que yo. ¡Oh, sí! ¿En el mall lo administra muy bien? No, no, ella sí, en el mall sí administra. ¡Ven acá, chico, ven, 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 ven! ¿Qué estás hablando de eso, chico? ¡Si tú ni mujer tienes, chico! Oye, fíjate, como así me estás ofendiendo, para que sepa, para que me estás ofendiendo. No tengo mujer porque no quiero. No me digas, 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 no, porque no quiero, 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 porque no quiero. Ninguno se fija en ti, chico. ¿Tú sabes cómo estaban las mujeres detrás de mí, papá? Sí, como guasasas. ¿Tú sabes cómo las estés, como guasasas, no, como culebritas así, mira, detrás de mí, arrebatadas. ¿Qué pasa? Claro, me parece que no tengo mujeres detrás de por qué, porque si se me ensucia la ropa, la la hago yo. Ah, sí. Y si ahí tengo ganas de comer largo, cocino yo. Y si tengo ganas, yo también. ¡Hola! ¿Tienes una lavadora disponible? ¡Oh, claro que sí! Pero te la buscamos, te la buscamos rápido. La 3 está disponible. ¿Esta es la que estoy usando el huello, ¿sabes yo? La pluma. ¿Eh? No, no se preocupen, caballeros, si yo nada más voy a lavar lo que tengo puesto. Vamos a ver. ¿A ustedes no les molesta, no? No, 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 eso nada, no, nada, no, nada nos molesta. ¿Esto funciona con cuadras o con fichas? Con fichas, con fichas, eso no funciona, eso no funciona. Pero no, aquí yo tengo que pagar las fichas. ¡Gratis! Eso es gratis. ¿Cómo que gratis? La primera vez y tan poca ropa, eso es gratis. Ay, gratis. Gracias, gracias. ¿Y el de gente? ¿El de gente? ¿El de gente? ¡Gente, gente! ¿Cuál es ese gente ahí? No, pero ese es el mío, que mi mamá no lo tiene contado. Oye, no seas te caño, Beto. Por favor, que vas a pensar en esa chica cosa. Mi niña, échate lo que tú quieras. ¡Esto es muy amable, Beto! A nosotros nos encanta la espuma. Dale, que va por la cosa. A nosotros nos encanta el espumero, Beto. ¿Cómo funciona esto? ¡Espícale tú! ¡No, no, no, Beto, Beto! ¡Espícale tú cómo funciona, Beto! ¡Beto, usted es antipático! Dale, Beto, mira la experiencia en esto. ¡Ay, mi madre! Mira, esto es para ponerlo en el... ¡No, chico! ¡No me hagan eso, por Dios! Sí. Esto es para ponerlo ahí en el proceso. Ve, y aquí está. ¡Aquí se da el tiempo, güey! ¡Beto, correjo! ¡Así te quería agarrar, degenerado! Esto no es lo que parece. Lo dije que lo iban a coger. ¡Ay, Beto! Eso no es lo que parece, ¿sabes, señora? Eso es más de lo que parece. No, ¿cómo va a ser eso? Beto, su esposo le está enseñando a la chiquita a lavar ropa. ¿Y sabe qué hizo? Le dio a su detergente, el que usted tiene medio. ¡Ay, sí! ¡Mi esposo es un amor! ¡No, chica! ¡Mi esposo es un amor! ¡Mi esposo es un amor! ¡Mi esposo es un descarador! ¡Brinca, acerca, roba pollo, calienta, blumen! ¡Eso es lo que eres tú! ¡No, no, no! ¡Lo que aprovechas! ¡Aprovechas que yo estoy trabajando para venir a Londra y engañarme! ¡Es verdad! ¡Yo te juro que yo no lo estaba haciendo nada! ¡Yo lo que iba a... ¡Esto se acabó! ¿Ah, nos vamos a divorciar? No, no te voy a dar ese gusto. Pero, tío, ahora ya le dejan. Te vas a lavar todos los días en la casa. ¿Cómo que en la casa si nosotros no tenemos lavadora? Lavas en la batea. ¡Camina! ¡Uy, uy! Pero, oíste, a mí el ojito no me gusta. ¡Camina! ¡Sí, no! Cuídate de la suña, Beto. La cosa está mala. ¡Brigo, Beto! Deíte a mi socio. Por eso yo... Por eso yo no me caso. ¡Vaya! Ni yo tampoco. Fíjate que hombres como ese que se acaba de ir... ya no queda ninguno. ¡Ven a que compremos un lavador!